En teoría ya, listo, bueno. Entonces, pues el día de hoy vamos a revisar entonces la parte correspondiente del síndrome de Miritsi, ¿no? Esta revisión estaba en cargo bajo la tutoría del doctor Vallejo. Entonces, para empezar, pues hacer como una pequeña introducción y como un recuento histórico, pues sabemos que el síndrome de Miritsi es una complicación que es poco común, pues, de la enfermedad litiésica biliar y que se ha descrito más o menos desde inicios del siglo XX, cuando en 1905 y 1908 los doctores Ruck y Kerr hacen la primera descripción de los cálculos, pues, enclavados en el cuello vesicular que comprimían la vía biliar principal y en esta ocasión se conocía, pues, esta patología o esta entidad como el síndrome del conducto hepático. Pero adopta como tal el nombre de síndrome de Miritsi cuando en 1948 el doctor Pablo Luis Miritsi, si un cirujano argentino, establece, pues, bien la situación en la cual un cálculo en el cuello vesicular se enclava, ¿cierto? Y que en algunas ocasiones puede llegar a la formación de fístulas colesistobiliares. Pero él planteaba que la situación inicial, indiferente, pues, a lo que entendemos hoy, era que ese cálculo generaba una contracción de un posible esfínter que se encontraba, pues, a nivel del conducto biliar principal. Hoy sabemos, pues, que realmente esto no es así, que es netamente una compresión mecánica. En cuanto a la fisiopatología, entonces, pues, como vemos, el agente principal es la presencia, pues, de este cálculo entraba en el cuello, que genera, pues, un proceso inflamatorio crónico. Por eso, siempre que nosotros vemos, pues, un cálculo en el cuello reportado en la ecografía, esto se toma como un signo indirecto, pues, de colesistitis. ¿Qué sucede con este proceso inflamatorio crónico? Pues, va a generar los cambios propios de la inflamación, ¿cierto? El lema de la pared, la congestión venosa. Y en últimas, pues, esa congestión venosa y el lema de la pared puede llegar a una ulceración e isquemia de la pared, generando, pues, estas cístulas colesistobiliares. Y además de eso, por ese mismo cálculo que está enclavado y recostado, por decirlo así, contra la vía biliar, va a generar una compresión extrínseca de la mieda. Entonces, esta es como la fisiopatología, pues, de los pacientes. Hay unos factores de riesgo y uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo del síndrome de Miritzi va a ser la anatomía del cístico. Entonces, están como los extremos, ya sean los císticos muy largos o muy cortos, ambos se consideran, pues, que predisponen al desarrollo del síndrome de Miritzi, al igual que los císticos paralelos o de inserción baja, que usualmente estos van muy de la mano, ¿no? Existen otras características, como, por ejemplo, las vesículas esclerotróficas. Entonces, obviamente, todo paciente que tenga un cálculo en el cuello, pero ya tiene como el primer paso para desarrollar el síndrome de Miritzi. Y algunos reportes de casos de pacientes que tienen como cálculos en tránsito a nivel del cístico y cuando se hace la colegistectomía quedan allí como atrapados entre los clips y se puede también desarrollar por estos cálculos, pues, en tránsito. Como les decía, realmente es una patología que es bastante rara. Ahora se considera que más o menos el 0.1% de los pacientes con colelitiasis desarrollan síndrome de Miritzi y dentro de los pacientes, pues, que son llevados a colegistectomía, el 0.6 al 5.7% de estos pacientes pueden llegar a encontrarse, pues, un síndrome de Miritzi en el intraoperatorio. Usualmente cuando se habla de la relación, pues, hombre-mujer, se considera que es uno a uno, aunque hay algunos textos que hablan de que es más prevalente en mujeres, debido, pues, a la mayor prevalencia que hay de patología litiésica biliar, pues, en este grupo de personas. En cuanto a la edad, más que todo hace los 40 a los 70 años, y hay una relación muy importante con el CEA de vesícula biliar, debido a que se piensa que ese proceso inflamatorio crónico que se genera, pues, secundario del cálculo enclado en el cuello favorece el desarrollo, pues, de esta enfermedad neoplásica. Los reportes, pues, en la literatura se dice que se relaciona el síndrome de Miritzi con el CEA de vesícula biliar en más o menos un 5-28% de los casos. Y otra cosa muy importante es que muchos de los pacientes o la mayoría de los pacientes, pues, van a tener una alteración de la anatomía a nivel del triángulo patocístico y, por lo tanto, tienen mayor riesgo de lesión de vida biliar. Entonces, muchos de estos pacientes con el síndrome de Miritzi tienen también, pues, mayor, en cuanto a números, son los que más se lesionan la vía biliar. Hablando de la presentación clínica, pues, realmente no hay como unos signos, unos síntomas, pues, que sean patognomónicos del síndrome de Miritzi. Básicamente, los pacientes, por esa compresión extrínseca del conducto biliar principal, van a manifestar o se van a presentar con síndrome ectérico obstructivo, más o menos en el 50 o el 100% de los casos. Y puede haber presencia de cólico biliar en el 20% de los casos. Otra forma, pues, en la cual se puede presentar es con clínica, pues, de colangitis, con fiebre, escalofrío, taquicardia y, mucho más raro aún, son los pacientes que hacen las fístulas colesistobiliares y pasan un cálculo, ¿cierto? Y se debutan, pues, con ilio biliar. En cuanto a los paraclínicos, pues, realmente, la característica de la presencia de un patrón colestásico, una hiperbibromia es pensante en la indirecta, de la directa, perdón, con elevación de la fosfatasa alcalina y de la GGT, ¿cierto? En cuanto a la clasificación, pues, hay diferentes clasificaciones, ¿cierto? Realmente, prácticamente, desde que se describió, pues, la patología, se han desarrollado clasificaciones inicialmente, los clasificaban entre los que, únicamente, el cálculo enclavado y los que tenían fístulas, sin importar el tamaño de la fístula, pero después, entonces, el tamaño de la fístula se vuelve importante y también lo incluyen dentro de las diferentes clasificaciones. Creo lo importante que la mayoría de las clasificaciones que uno revisa, pues, en la literatura, algunas son de cuatro, algunas son de cinco tipos y, básicamente, se clasifican de acuerdo, pues, al tamaño de la fístula. La clasificación más usada y más citada, pues, actualmente, en la literatura, es la clasificación de Betranc, que fue publicada en el 2008. Esta clasificación, entonces, ¿cuál es? Entonces, está el síndrome de Miritsi tipo 1, en el cual, entonces, como vemos acá en la imagen, hay un cálculo que está enclavado en el cuello, ¿cierto? Que genera una compresión extrínseca de la vía biliar, pero no hay desarrollo de fístula como tal. En este caso, o este tipo, pues, de síndrome de Miritsi se presenta más o menos en el 11% de todos los casos. Está el tipo 2, en la cual lo mismo hay un cálculo enclavado que genera compresión extrínseca de la vía biliar, pero aquí ya hay una erosión de la pared que genera una fístula de más o menos un tercio de toda la circunferencia de la vía biliar principal. Y esta es la segunda más común, presentándose en el 41% de los casos. La más común de todas va a ser, entonces, la tipo 3, en la cual lo mismo el cálculo enclavado, la erosión de la pared, pero aquí la erosión ya es mayor, generando una fístula que es de más o menos dos tercios de toda la circunferencia de la vía biliar principal. Y esta es la más común de todas, presentándose en un 44% de los casos. El tipo 4, ya hay una destrucción completa de la pared, ¿cierto? Entonces, la fístula es de la totalidad de la circunferencia de la vía biliar, este es de los menos comunes, presentándose más o menos en el 4% de los casos. Y mucho más raro aún es el tipo 5, aunque pues aquí hemos también discutido pues algunos casos de ilio-biliar. Son aquellos pacientes que hacen las fístulas colesistoentéricas, que usualmente las más comunes van a ser colesistododenares o colesistocolónicas, y puede ser 5A o 5B cuando es sin ilio o con ilio-biliar. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues tenemos como las dos posibilidades de hacerlo, ¿cierto? En el prequirúrgico, que es donde menos se hace, que es más o menos en el 18 al 40% de todos los casos. Y en el intraoperatorio, cuando aparece, que es donde más se hace, pues el diagnóstico del síndrome de Meritz en más del 50% de los casos. ¿Qué tenemos? Entonces, pues que realmente para ir como más seguros y lo que ha demostrado también que los diferentes estudios es que cuando se hace un diagnóstico prequirúrgico, al paciente le va mucho mejor, reduciendo las complicaciones más o menos en un 54%. Y ese diagnóstico prequirúrgico se logra en la mayoría de los casos mediante la realización de una colangio-resonancia. Obviamente siempre hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Todas las causas de icteria y obstructiva son diagnósticos diferenciales del síndrome de Meritz al igual que también los pacientes con colangitis, muy importante la poliocolitis, es pues normal. Y también la colangitis clorozante primal. Pero realmente, o sea, lo que hace la diferencia en el diagnóstico, lo que nos va a dar el diagnóstico, va a ser entonces el diagnóstico por imagen. Entonces, la ecografía, que es usualmente como la primera ayuda diagnóstica por imagen, de la cual echamos mano cuando estamos pensando pues en patología biliar, no tiene muy buen rendimiento para el diagnóstico de síndrome de Meritz. Como vemos acá, tiene una sensibilidad del 8.3%, una especificidad del 29%. Y realmente lo que va a mostrar, van a ser puros signos indirectos. Como vemos acá antes en la imagen, por ejemplo, la presencia de una imagen hiperecogénica enclavada en el cuello, que va a ser lo correspondiente a un cálculo. Vemos que aquí también deja sombra acústica. Y además de eso, esta imagen pues, enclavada, asociada a una viabilidad que va a estar dilatada, que acá tenemos pues un empático que está dilatada. Es decir, son puros signos indirectos. Lo mismo acá tenemos entonces otra imagen hiperecogénica, que deja sombra acústica posterior. Y como vemos acá, está recostada contra la viabilidad principal, pero que en este caso pues realmente no está muy dilatada del todo. En cuanto a la tomografía, lo mismo son puros signos radiológicos inespecíficos, ciertos signos indirectos. Hay que tener en cuenta que la tomografía no es el mejor estriopis para la ovación de la vía biliar. Pero que podemos ver en un ataque y sospechar que el paciente tiene síndrome de Miritzi, entonces pues la dilatación de la vía biliar, cierto, los signos de colesistitis en algunos pacientes que hacen fístulas colesistentéricas, entonces puede aparecer la neumovilia, aunque hay que recordar también que esos pacientes que tienen instrumentación previa de la vía biliar también pueden tener neumovilia. El rendimiento es una sensibilidad del 42% de la tomografía contrastada y también la especificidad del 99% para el diagnóstico del síndrome de Miritzi. La colangiorresonancia, como mencionaba previamente, pues es la imagen, es una de las imágenes, pues es gol estándar junto con la CEPRE para el diagnóstico del síndrome de Miritzi. Y esta sí nos va a mostrar como unos signos más específicos, entonces nos va a mostrar muy bien los cálculos enclavados, pues a nivel del cuello vesicular, que comprimen extrínsecamente la vía biliar principal, cierto, y además de eso puede dar como los indicios de si el paciente tiene una fístula añadida pues a este proceso, pero realmente como vamos a ver más adelante, cuando se sospecha fístula, lo que hay que hacer es una CEPRE. La sensibilidad es bastante buena, con una proximidad más o menos entre el 50 al 70% y la especificidad es de más del 90%. Y se considera que es uno de los estudios confirmatorios cuando por los otros métodos diagnósticos nosotros sospechamos que el paciente tiene pues un síndrome de Miritzi. Entonces, ¿qué se va a ver en la colangiorresonancia? Entonces, como vemos acá, va a haber unos cálculos pues que están impactados acá en el cuello vesicular con un cístico que también va a estar bastante dilatado y que está recostado sobre la vía biliar principal, que es esta que se encuentra acá. Acá es una imagen mucho más disiente, una vía biliar que se encuentra pues dilatada con una sección, por decirlo así, o sea, no se ve el resto de la vía biliar y probablemente un cálculo que va a estar aquí ocluyendo pues o comprimiendo estrínsecamente la vía biliar principal. La CEPRE tiene que haber principalmente es el estudio pues gol estándar cuando estamos pensando que el paciente tiene una fístula. La sensibilidad también es bastante buena entre el 76 y el 100% y tiene la ventaja pues de que permite resolver las colegocolitesis asociadas porque las pacientes que tienen fístula no solamente pues el problema de las fístulas sino que también tienen colegocolitesis porque esa fístula permite pues el paso de cálculo hacia la vía biliar principal. ¿Qué es lo que vamos a ver en la CEPRE? Entonces en la CEPRE hay dos signos importantes o en la colangiografía también porque muchas veces el diagnóstico puede ser mediante una colangiografía intraoperatoria entonces va a ser un gap o un defecto de llenamiento lateral a la vía biliar principal como vemos aquí a este nivel o lo otro que se puede presentar es cuando hay fístula específicamente es una vía biliar proximal que va a estar bastante dilatada y el paso de medio de contraste hacia la vesícula, ¿cierto? Mediante pues esa fístula que está allí establecida. Entonces esta es una tabla pues que nos resume las diferentes ayudas diagnósticas recordar pues que realmente el rendimiento de la ecografía y de la tomografía pues no es el mejor y que básicamente cuando nosotros sospechamos síndrome de Miritsch vamos a remitirnos a la colangioresonancia o a la CEPRE. ¿Cuál es la desventaja de la colangioresonancia específicamente? Pues que no permite documentar adecuadamente las fístulas y cuando pensamos en fístula pues allí hay que pensar es en CEPRE. Bueno. En cuanto al manejo el manejo pues de esta patología es netamente quirúrgico, ¿no? Pero existe un problema que es la distorsión de la anatomía que genera pues como dije inicialmente un mayor riesgo de lesión de la vía biliar. ¿De qué depende el manejo? Entonces cuando vamos a manejar un paciente con el sistema en Miritsch hay que tener en cuenta dos cosas. Entonces primero la presencia de fístula o no. O sea, si es un tipo 1 o si es de un tipo 2 en adelante y también el tamaño de la misma. Es decir, básicamente el manejo de estos pacientes va a vender entonces del tipo que tenga. ¿Cuál es el problema? Que más o menos se documenta que el 8 al 25% de los pacientes que tienen en el centro de Miritsch y finalmente van a terminar una derivación biliodigestiva. Y una cosa muy importante también es que como hablamos pues inicialmente el riesgo de esa vesícula biliar pues está allí implícito. Entonces estos pacientes se recomiendan excluir esa malignidad y lo que recomiendan usualmente los textos es hacer biopsia por congelación de la vesícula. Entonces tenemos dos escenarios, ¿no? Entonces tenemos el escenario del diagnóstico preoperatorio y el escenario del diagnóstico intraoperatorio. Entonces cuando tenemos un diagnóstico preoperatorio este paciente hay que hacer una SEPRE para mirar si tiene fístula o no. Además de eso la SEPRE nos va a ayudar a descomprimir la vida biliar mediante la esfinterotomía y un estén biliar resolverla con lo de colitis sobre añadida que tiene el paciente si la tiene y establecer pues adecuadamente el tipo de síndrome de Miritsch y de acuerdo a esto proceder. Cuando el diagnóstico es en el intraoperatorio entonces vamos a ver una situación en la cual no vamos a poder disecar pues adecuadamente las estructuras del triángulo y finalmente el paso a seguir pues hacer una polongiografía intraoperatoria determinar pues adecuadamente la anatomía, determinar si hay fístula, ¿cierto? Si hay fístula entonces se debe explorar la vida biliar y realizar el manejo de acuerdo pues a tipo de síndrome de Miritsch que encontremos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas que tenemos en estos pacientes? Entonces, tenemos tres alternativas hacer una colestectomía subtotal hacer una coloplastia o una agregación biliodigestia y cada una tiene pues una indicación específica dependiendo del tipo. Entonces, en el tipo 1 ¿cuál es la situación? Entonces, como les decía no es posible realizar una visión crítica de seguridad y como sabemos pues cuando no se hace una visión crítica de seguridad entonces el paso a seguir a hacer es un procedimiento baked out es decir, hacer una colestectomía subtotal, ¿cierto? Aquí hay que hacer una salvedad que es que cuando nosotros hacemos una colestectomía subtotal sospechando que tenemos síndrome de Miritsch entonces lo que se recomienda es abrir inicialmente el fondo de la vesícula sacar ese cálculo que se ha impactado en el cuello y después de eso hacer una técnica fundus first y hacer una colestectomía reconstitutiva cerrando pues el muñón con puntos de sutura absorbible. Eso cuando tenemos un tipo 1, ¿cierto? Cuando tenemos un tipo 2 o cuando tenemos un paciente que tiene un síndrome de Miritsch tipo 3 que está pues como incipiente la opción es hacer una coledocoplasty entonces lo mismo se debe hacer esta técnica fue descrita por el doctor Zablon y entonces la idea es hacer la colestectomía subtotal y por eso como siempre cuando hablamos de síndrome de Miritsch si se deja un pedazo de vesícula se debe excluir esa malignidad pues allá a este nivel y realmente con biopsias de congelación por congelación, perdón entonces se hace la colestectomía subtotal y se deja un flap vesicular con ese flap vesicular se hace la colocoplastia como vamos a ver pues ahorita en las fotos más adelante y además de eso pues como el paciente tiene fístula porque es un tipo 2 entonces se debe hacer una exploración entonces no se puede explorar por la misma fístula sino que se hace una coloecotomía anterior y a través de esta explorar la vía biliar cierto y dejar un tubo en T importante que el tubo en T entonces como la por decir así como la pata superior del tubo en T debe quedar entonces traspasando toda la coloecoplasia para que quede ferulizada la vía biliar entonces estas son las imágenes de lo que les estaba mostrando previamente entonces tenemos acá pues un síndrome de Militzi tipo 2 o tipo 3 cierto entonces se abre el fondo de la vesícula se retira el cálculo se hace la colestectomía subtotal y se deja un flap de vesícula biliar este flap de vesícula biliar se usa para cerrar pues esa fístula colesisto-biliar como vemos acá y posteriormente se hace una coloecotomía anterior por debajo de la plastia dejando que esta patica superior del tubo en T quede ferulizando completamente la vía biliar aquí hay una salvedad también importante que es dependiendo del tamaño de la fístula pues va a ser el tamaño del flap entonces si son fístulas de un tercio es decir un síndrome de Militzi tipo 2 el flap de vesícula y artes más o menos de 5 milímetros y si son fístulas de más de un tercio el flap debe ser de más o menos 10 milímetros es decir para los tipo 3 hay otra posibilidad también reportada en la literatura que es para pacientes que tienen fístulas de un tercio y que son bastante pequeños y que realmente los teídos no están como tan inflamados una posibilidad también es hacer como un cierre primario allí de la fístula y dejar también un tubo en T por debajo del cierre en la tipo 4 entonces pues aquí realmente la inflamación es bastante severa y al hacer una colegocoplastia en estos pacientes es de alto riesgo y el riesgo pues de fuga y de estenosis posterior es bastante alto entonces por lo tanto lo que se recomienda en estos pacientes es hacer una reacción biliodigestiva se puede hacer ya sea una colegocodenostomía o un hepático de yunostomía con reconstrucción y de RUX pero usualmente lo que se recomienda más en la literatura aunque no hay estudios especiales autorizados que validen pues esta recomendación es como más que todo recomendación de expertos es hacer un hepático de yun cierto porque usualmente pues como mejor le va a los pacientes pues en la serie de casos que se han realizado bueno entonces la otra pregunta es estos pacientes cuál es el abordaje es un abordaje abierto una abordaje laparoscópico entonces que encontré que realmente la abordaje laparoscópico pues ha tenido mucha controversia y es en 1992 cuando se reporta la primera con la exitosa perdón en un paciente que tenía síndrome de Miritzi que era un síndrome de Miritzi tipo 1 ¿cuál es el problema? que realmente siempre lo que se ve pues en la literatura es que la tasa de conversión en estos pacientes es bastante alta y oxida más o menos entre un 11 a un 80% y las complicaciones también pues son relativamente altas pues comparando con una colestectomía pues habitual y son de más o menos el 16% entendiendo que las más comunes van a ser entonces la lesión de viabilidad y la coliocoliteasis residual entonces básicamente y como vamos a ver las recomendaciones únicamente tendría cabida el abordaje laparoscópico para los pacientes que tienen síndrome de Miritzi tipo 1 y tener en cuenta que siempre siempre que pensamos que el paciente tiene síndrome de Miritzi es casi que obligatorio realizar la colangiografía intraoperatoria entonces esta es una revisión sistemática que fue publicada en el 2017 en el cual ellos se hacen la pregunta pues que yo estaba planteando previamente que es ¿cuál es el abordaje para estos pacientes? entonces ellos revisan 14 artículos en total 425 pacientes y de acuerdo pues al tipo entonces vemos que la mayoría de los pacientes son pacientes que tenían tipo 1 cuando ellos evalúan la morbilidad de acuerdo al abordaje vemos que los pacientes que tuvieron un abordaje laparoscópico la morbilidad fue el 40% mientras que los pacientes que tuvieron un abordaje abierto la morbilidad fue el 16% pero algo importante también es que cuando se realiza el diagnóstico preoperatorio y el paciente se le hace un C preoperatorio más estén y biliar la morbilidad de la abordaje laparoscópico equipara la morbilidad de la abordaje abierta entonces aquí hay que entender que es importante también hacer énfasis cuando antes de pensar en el abordaje en hacer pues un diagnóstico preoperatorio adecuado porque dependiendo de esto también va a ser pues el éxito que tengamos en el paciente ¿qué nos dice entonces finalmente esta revisión sistemática? que hasta ahora pues la literatura únicamente avala realmente el abordaje laparoscópico para lesiones tipo 1 ¿cierto? y el abordaje abierto ya sería pues para lesiones tipo 2 en adelante pero pues realmente es básicamente o sea no hay como una evidencia muy fuerte y más que todo esto es como recomendación de expertos este otro artículo que es del grupo argentino que es el grupo de Mariano Palermo ellos también pues hacen una revisión de los casos que ellos han manejado allá ellos encuentran también lo mismo que la vida laparoscópica es un buen abordaje para pacientes que tienen síndrome de Miritsi tipo 1 es decir que el manejo pues va a ser una colestictonía subtotal pero pacientes que tienen síndrome de Miritsi tipo 2 el abordaje laparoscópico realmente no es como la mejor opción ¿ya? y aquí es mejor un abordaje abierto pues para poder hacer la coloplastia o la derivación biliodigestiva y finalmente este es pues como una tabla resumen que está pues todo lo que hablamos durante la charla ¿cierto? entonces están los diferentes tipos pues de síndrome de Miritsi ¿cuáles son las incidencias de cada uno? ¿cuál es la mortalidad que tiene? y el tratamiento entonces sabemos que para los tipo 1 el tratamiento sería una colestictonía subtotal aquí avalado sí el abordaje laparoscópico en el tipo 2 entonces ya como hay fístula pues esta fístula hay que cerrarla y el cierre de la fístula en el tipo 2 puede ser mediante una coloplastia o un cierre primario ¿cierto? dejando un tubo en T ferulizando la vía biliar en los tipo 3 y en los tipo 4 la opción es una derivación biliodigestiva y en los tipo 3 que están como iniciales y que no tienen tanta inflamación se puede hacer también una coloplastia y en los tipo 5 que no lo mostré pues exactamente cómo se maneja pero básicamente es con la colestictomía subtotal usualmente también resecando la fístula y haciendo un cierre primario de la fístula pues en la visita hacia la cual fistulizó ya sea el colon o el dúo de entonces finalmente para concluir y terminar la charla el síndrome de Militsi primero es un reto diagnóstico para nosotros como cirujano y el problema es que muchas veces pero estamos diagnosticando en el intraoperatorio y como vemos cuando se diagnostica en el intraoperatorio pues hay mayor complicación y obviamente una morbilidad post quirúrgica importante a mí me gustaría también discutir esto si aquí cuando hablamos de síndrome de Militsi específicamente entonces hay mayor cabida para el manejo abierto cierto por eso pues me parece importante ver la opinión ahorita del doctor López y siempre tener en cuenta pues de que la colestectomía subtotal y la con la geografía intraoperatoria cuando estamos hablando pues del manejo laparoscópico son también la clave del éxito el diagnóstico preparatorio es muy importante y también entonces la SEPRE como vemos mejora el rendimiento y mejora pues el desenlace de los pacientes y finalmente que los pacientes pues que son de un tipo 2 en adelante deben de ser manejados por un experto esto es lo que le traía para hoy y paso pues a la discusión gracias gracias